El argentino Diego Armando Maradona, entrenador de Dorados de Sinaloa, ha sido sancionado con un partido de suspensión al ser expulsado en el encuentro de ida de cuartos de final por el ascenso del fútbol mexicano frente a mineros de Zacatecas, informó este viernes la Comisión Disciplinaria. Diego Armando Maradona, no podrá estar en el banquillo en la vuelta de los cuartos de final por incitar al público en contra de los oficiales del partido. Federación Mexicana de Fútbol, FMF el miércoles al término del encuentro contra mineros de Zacatecas, que finalizó 0-0, Maradona fue expulsado por el juez Edgard Ulises Rangel tras fuertes protestas al cuerpo arbitral. Su auxiliar técnico, el exportero argentino Luis Alberto Islas, será quien esté a cargo del banquillo mañana para el encuentro de vuelta a las 16 horas, 22 GMT, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Mineros, dirigido por el argentino Andrés Carevic, es sobre el papel ligero favorito por el Global Sobredorados, que está obligado a marcar para avanzar a semifinales. Nos da tranquilidad que el equipo tiene una idea futbolística marcada, podemos ganarle a cualquier equipo en cualquier cancha. Además de la suspensión, Maradona continúa bajo investigación a petición de la Comisión de Árbitros de la FMF tras haber encrepado al colegiado en el último partido de temporada regular contra Atlético San Luis, el 10 de noviembre. El entrenador argentino comparó la actuación de los jueces con el que encabezó el ex colegiado mundialista uruguayo Edgardo Codesal, quien sancionó la final que perdió Argentina ante Alemania en el Mundial de Italia 1990.